El monumento histórico, artístico, religioso es una categoría de basílica. Es un título que se consiguió también para la iglesia de Santa María de Úbeda y a raíz de esto también se comenzó a pensar en Linares. Yo creo que merece la pena esta iglesia que además, ahora que se va a rehabilitar, pues muy bien. Yo creo que las dos cosas van a estar muy bien, sobre todo arreglar los tejados y todo lo demás. Lo otro es un título honorífico con un distintivo que ciertamente en toda la zona va a ser un poco representativo este monumento religioso de toda la zona.